¡Suscríbete! Vamos a ver qué novedades trae esta expansión y os digo si merece o no la pena al final del vídeo ¡Dentro vídeo! Y bien, vamos a empezar por el manual de Guerra de Invierno Vamos a ver qué trae, qué novedades va a incluir el manual Bueno, como siempre tenemos el prefacio con el índice Nos va a poner aquí detallados los nuevos tipos de terrenos que ahora después los veremos en detalle Luego aquí tenemos esta aclaración icónica que tenemos siempre en todas las expansiones Que básicamente nos va a poner el icónico de dónde se incluye esa regla Dónde aparece por primera vez la regla del terreno específico o de la norma específica Nos va a hablar también de las nuevas reglas que van a incluir Cambios en las condiciones de victoria, los objetivos de medallas temporales Objetivos también de medallas temporales por mayorías en ciertos territorios Objetivos de medalla permanente Una de las cosas más interesantes que trae esta expansión son las reglas de invierno Que van a recrudecer los combates De hecho, incluso tenemos unas cartas de combate de invierno que ahora después veremos Y os explico después cómo funcionan Pero básicamente nos van a hacer sentir que estamos luchando en pleno invierno También esta expansión va a incluir el mazo de cartas de gran ofensiva Si recordáis, el modo de guerra gran ofensiva es cuando se juega con el tablero En vez de en horizontal se juega en vertical Esto va a provocar que las batallas sean mucho más largas de duración Y que al estar el mapa reducido en el tamaño de la vertical Pues evidentemente va a haber mucha más leña entre los jugadores Para jugar este modo de juego necesitamos un mazo que lo incluye esta expansión Que ahora os enseñaré un poquito para que veáis El mapa de gran ofensiva lo venden aparte también Es una expansión del propio juego Y bueno, un modo de juego muy muy divertido Yo os lo recomiendo También como siempre va a incluir nuevas fichas Que luego veremos en detalle Van a incluir también nuevas fichas de obstáculos nuevos Como el pontón cerrado Un bloqueo de troncos en la carretera, etc Luego ya os digo que veremos más en detalle Va a incluir también armas especiales y adicionales Modelos avanzados de distintas armas Que se van a diferenciar porque vamos a ponerles un token A los comandos específicos que jueguen con reglas especiales Van a incluir también nuevas oportunidades Como los semiorugas O regimientos especiales Conocidos de la guerra como la 504 de paracaidistas Recordar que esta expansión está principalmente basada Para batallas en invierno De hecho, las principales batallas que vienen aquí Son batallas en las Ardenas Que se lucharon en pleno bosque En pleno invierno Los que hayan visto Hermanos de Sangre Pues se harán una idea exactamente De dónde se ubica esta expansión en el tiempo Ya llegamos a la zona de las misiones Que vamos a tener un montón de misiones La misión esta que es Trampa en Longbilly Clairebox, el camino a Bastoña Batalla en Estre Eiffel La batalla de Wardin La batalla de Barake de Freitur Batalla de Al Rescate de Paper Y luego nos vienen ya batallas en modo ofensivo Como veis, el mapa está al revés Con el mapa de la expansión del modo gran ofensiva Y tenemos la batalla de Paper en Stonemont Huida por Salm Chateau Resistencia en Marvy Y el contraataque final Estas son las 10 misiones nuevas Que nos va a incluir esta expansión Y vamos a ver qué distintos tipos de losetas Vamos a tener Vamos a tener distintos tipos De losetas de río helado Que va a estar muy interesante Porque bueno, es un río que está congelado Y se va a poder cruzar Pero vamos a tener que tirar dados Para ver si el agua se rompe o no Y perdemos unidades Va a incluir también hexágonos de Iglesia Nevada Que bueno, esta iglesia Va a ser igual que la que aparecía en el pack de terreno Y funciona igual que los hexágonos de pueblo o aldea También van a incluir nuevas losetas de hexágono De bosque nevado De colina nevada Y de aldea nevada Que a todos los efectos funcionan igual que las del juego base Simplemente se han cambiado Para que queden estéticamente bien Dentro del tablero de nieve También se van a incluir hexágonos de vías de ferrocarril nevadas Como veis, distintos tipos Esta incluso la cruza una carretera También nevada Estos hexágonos de terreno Van a ser a todos los efectos Igual que los que aparecieron en el pack de terreno Que básicamente no hay restricciones al movimiento Para la infantería, la artillería Y los blindados deben detenerse cuando entran En el hexágono de vías de ferrocarril Y por último van a incluirse también carreteras nevadas Estos hexágonos de carreteras nevadas Básicamente funcionan igual a todos los efectos Que los que funcionaban en el pack de terreno Lo único que están nevados Para ambientarlo en la expansión Y es que básicamente Si recordáis Las carreteras lo que nos permiten es desplazarnos más rápido Y también se van a incluir estas fichas Esto como veis Son vías de tren por encima de un puente Aquí tenemos dos tipos de puente distintos Tenemos bunkers nevados Y obstáculos en la carretera Que como veis son árboles tumbados A modo obstáculo También esta expansión Como he dicho Va a incluir un montón de marcadores Os enseño solo unos poquitos aquí De los que vienen Vienen bastantes Pues para marcar distintas cosas Vamos a tener estos marcadores Para marcar pues Equipos especiales Que van a tener sus reglas propias Evidentemente suelen ser más buenos Cuando por ejemplo Un equipo americano Tiene esta insignia de rangers Pues significa que son mejores A la hora de combatir Pueden mover dos y combatir Cosa que no pueden hacer Por ejemplo Otros equipos especiales Esto sirve para reflejar Que había unidades especiales En los ejércitos Y que bueno Participaron en ciertas batallas Y aquí de esta forma Las vamos a poder hacer Las batallas mucho más realistas También en esta expansión Se va a incluir El mazo de combate De invierno ¿Vale? Tiene este reverso ¿Vale? Estas cartas que veis aquí Pues el reverso Para que lo vierais Esta pertenece a este mazo ¿Y cómo funcionan estas cartas? Pues bueno Al principio de la partida Aparte de las cartas Que robemos Nos van a dar Dos cartas extra Y estas cartas Pues se van a jugar En el momento De jugar La carta de acción Que usamos normalmente Y nos van a dar Pues situaciones especiales ¿Vale? Evidentemente van a ser beneficiosas Algunas se van a usar En ese momento Otras se van a usar Como reacción A un ataque del contrario Pero bueno Que le van a dar Mucha chicha Y nos van a hacer Mucho más temático De que el combate Que estamos haciendo Es en una zona de nieve También en la expansión Como podréis imaginar Se nos van a incluir Todas las cartas En las que nos explican Cómo funcionan Cada una de las unidades Especiales O terrenos Que han metido Nuevos en la expansión ¿Vale? Para que tengamos Como referencia Estas cartas Al lado De donde estamos jugando ¿Vale? Por si Pues acabamos de meter La expansión Y no nos conocemos Todavía las normas Y por último Vamos a tener Este gran mazo De gran ofensiva Como veis Son por detrás Como las cartas Del juego base Son cartas de mando Normales Este mazo Va a sustituir El mazo Del juego base Cuando juguemos El modo gran ofensiva ¿Vale? Con el tablero Como he dicho A lo largo ¿Qué va a tener Este mazo? Pues que está Pues mucho más roto Nos va a permitir Avanzar más Nos va a permitir Pues darle Un gelito de tuerca A nuestro memoria De toda la vida ¿Vale? Tiene pues Algunas de las cartas Típicas que ya teníamos ¿Vale? Como las cartas de emboscada Pero bueno Vamos a tener Muchas cartas nuevas ¿Vale? Evidentemente Por ejemplo Vamos a tener cartas Aquí de movimiento En pinza ¿Vale? Pero como veis El funcionamiento Son igual que las del juego base ¿Vale? Con valores distintos Y pues nuevas cositas ¿Vale? Nuevas cartas De mando Pues que nos van a meter Un puntito En la expansión ¿Vale? El modo gran ofensiva Es un modo muy muy divertido Y que Si llevas tiempo Jugando a Memoir Y quieres darle Un giro de tuerca Yo te recomiendo Que te compres Tanto el tablero De gran ofensiva Como esta expansión Y ahora sí Vamos a la despedida Y os cuento Que me ha parecido Y bueno Corrinacios Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Si os ha gustado No olvidéis darle like Compartir Suscribiros Y bueno ¿Qué me parece a mí Esta expansión De Guerra de Invierno? Pues bueno A ver Yo tengo todo de Memoir Con lo cual Pues no soy una persona A la que tengáis que hacer caso ¿Vale? Guerra de Invierno ¿Vale? En las Ardenas Pues bueno Son lugares muy míticos Batallas muy míticas De la segunda guerra mundial Donde los americanos Lo pasaron crudo Y bueno Pues puedes recrear Esas batallas de invierno ¿Vale? En un terreno nevado Pues mola un montón La verdad El tema del modo gran ofensiva Pues me parece espectacular Es un modo de juego Que a mí me gusta mucho Se alargan un poquito Las partidas Se hacen mucho más tácticas Porque son normalmente A más medallas Entonces no son partidas Tan cortitas Como las del juego base Y bueno Pues Está fenomenal Esta expansión La verdad Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado No olvidéis darle like Compartir, suscribiros Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!